Allá se quedó un bello paisaje Allá se quedó un pedazo de mi corazón Allá se quedó Todo lo que quiero bajo un mismo cielo De luna y de sol Allá se quedó La partida de bautismo El recuerdo de la escuela Las campanas de la iglesia Donde acompaña mi abuela El primer amor que pude Que nunca podré olvidarlo Todavía está marcado en un viejo calendario Los amigos de la infancia Con los que jugué pelota Las praveras y los campos De mi tierra tan hermosa Allá se quedó Allá se quedó Llego por la noche a recordar Y en tus calles vuelvo a caminar Siento lo que no puedo borrar Dentro de mi alma A veces me pongo a comparar A veces me pongo a comparar Y lo que hay aquí nada es igual Solo un testamento pude hallar Lleno de nostalgia Allá se quedó Se quedó mi vieja Se quedó Mira se quedó mi viejo Se quedó Mi niña bonita Allá se quedó La casita que tenía Se quedó Mi mejor amigo Allá se quedó También se me quedó mi hermana Oye me La belleza de mi tierra Allá se quedó Allá se quedó Hoy mi pensamiento Vuela más Como el gran ausente En soledad Enlazando el tiempo Veo pasar Viejas añoranzas Y en un largo sueño Al despertar Cada día mi tierra Extraño más Me pregunto Cuánto iré a pasar Lejos de mi patria Allá se quedó Se quedó Mi vieja Se quedó Mira se quedó Mi vieja Allá se quedó Mi querido hermano Se quedó La vecindad Al mambo Allá se quedó Se quedó Mi vida Se quedó El recuerdo De mi escuela Allá se quedó El amor De mis amores Se quedó Todo lo que yo tenía Allá se quedó Allá se quedó No hay mal No hay mal que dure Cien años Mi cuerpo Que lo resista Yo regresaré A mi tierra Puro por la virgencita T 안 ba Lo que sí No hay no Es que es